Ballet Alegría, Versailles Reception Hall 11 de diciembre del 2012 Celebrando Aquí en el Versailles Reception Hall De Mesa, Arizona A la Virgen de Guadalupe Un homenaje A la Reina del Tepeyac Desde aquí, Luis Bim, servidor y amigo de siempre Por eso vivo penando Celebrando nuestras tradiciones muy mexicanas Aquí en Mesa, Arizona Estados Unidos A la Virgen de Guadalupe A la Virgen de Guadalupe Con su regreso desea que le trajere de ti Cuando me dais a mi negra Pero quiero ver Con su regreso desea que le trajere de ti A la Virgen de Guadalupe ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡Bravo! ¡Bravo! A la Virgen de Guadalupe! ¡Bravo! ¡Bravo!